Y al menos 38 personas han muerto, entre ellas 23 niños de entre 2 y 3 años de edad, por los disparos con un rifle de una ex policía en una guardería del noreste de Tailandia. El sospechoso de 34 años de edad y que fue apartado del cuerpo a raíz de delitos de posesión de droga, se suicidó tras el ataque, así lo informó la policía en su cuenta de Facebook. Las imágenes facilitadas por las autoridades muestran decenas de cadáveres esparcidos por el lugar. Muchos de los heridos, cuya cifra exacta aún se desconoce, fueron trasladados al hospital Nomboa Lampu, que solicitó con urgencia que los ciudadanos donen sangre de todos los tipos.